Problema 5. Para determinar el contenido en calcio de un agua, se precipita este ión como salato de calcio, se disuelve con ácido sulfúrico y se valora con permanganato potásico 0,02 molar. Si se parte 100 ml de agua y se gastan 8 ml de permanganato potásico, ¿cuál será el contenido en calcio de esta agua expresado como ión calcio y como carbonato de calcio en gramos partido por litro? Los datos que nos dan son la masa atómica del calcio y la masa molar del carbonato de calcio. El problema dice que el calcio se precipita con ión oxalato, es decir, se forma el oxalato de calcio. El oxalato de calcio se disuelve en ácido fuerte, en sulfúrico, daría ión calcio más oxalato y ese oxalato es el que se va a valorar con permanganato. La reacción final que tendríamos sería 5 de oxalato más 2 de permanganato para dar 5 de CO2 más 2 de manganeso 2 más 4 de agua. Vamos a ver de dónde proviene esta reacción. La reacción proviene de 2, el permanganato que se reduce a manganeso 2 más según la ecuación que se encuentra presente en la pantalla y el oxalato que se oxida a CO2. Se multiplica la reacción del permanganato por 2 y la del oxalato por 5, se suman, se obtendría la ecuación que teníamos al principio. En donde se observa que la relación entre oxalato y permanganato es 5 moles de oxalato relacionan con 2 moles de permanganato. Es decir, concentración de oxalato partido por 5 igual a concentración de permanganato partido por 2 o lo que es lo mismo, la concentración de oxalato es 5 medios de la concentración de permanganato. Por lo tanto, los milimoles de calcio, que equivaldrán a los milimoles de oxalato porque la relación es 1 a 1, será igual a 5 medios de los milimoles de permanganato. Por lo tanto, los milimoles de calcio serán 5 medios de 8 mililitros que se han gastado por la concentración que es 0,02, esto daría unos milimoles de calcio de 0,4. Pero no lo piden en gramos partido por litro, luego miligramos de calcio serían los milimoles de calcio por la masa atómica del calcio, es decir, 0,4 por 40,1, es decir, 16,04. Gramos de calcio, por lo tanto, es 0,016, pero estarían en 100 mililitros. Para dar un gramos partido por litro, pues habría que multiplicar por mil, ya que un litro serían mil mililitros. Luego, los gramos partido por litro de calcio serían 0,16. Ahora, los gramos nos quieren en que expresemos la concentración en gramos de carbonato cálcico por litro. Entonces, los gramos de carbonato cálcico serían igual a los gramos de carbonato por la masa molar del carbonato cálcico partido por la masa atómica del calcio, es decir, 0,16 por 100,1 partido por 40,1. Es decir, que la dureza del agua expresada como gramos de carbonato cálcico partido por litro serían 0,40.